Con el maníaco, con el crush locote, poison kings, 2-0-1-6, donde mismo, sesgo trueco Cabrón no se quemaman, se quieren poner, sabiendo que no alarman Sin piedad y sin tregua les vamos a llegar, llego y les cobro cuota y se ponen a llorar Termino su recreo, el rap me tiene como reo, por eso a veces me hundeo, el resultado esta muy feo Si te cuento lo que veo, cada vez que yo lo queo, casi sentirías mareo, ni pedo güey yo rapeo Druga es deseo, pa atascarme mi compadre, si no pues que valga madre a toda madre o un desmadre Tipo sangre por sangre de engranes sin que yo sane, en la placa me desafane, amante clorazepane La avaricia me gane pensando yo en los billetes, si fumas no te empaletes, alucines volan como cuetes No hagas más bretes, bretes adictos solventes, que descompone el mente, ya lo tenemos presente Me pongo lentes para no dar el gatozo, malos conductos en lazo, no más guach en el hornazo ¿Por qué hago caso a esta raza de perro escaso? Porque tenemos un lazo, fleto trojitoazo No soy nada, cabrón no sé que maman, se quieren poner, sabiendo que no alarman Sin piedad y sin tregua les vamos a llegar, llego y les cobro cuota y se ponen a llorar No soy nada, cabrón no sé que maman, se quieren poner, sabiendo que no alarman Sin piedad y sin tregua les vamos a llegar, llego y les cobro cuota y se ponen a llorar Este gran lojote Sin piedad y sin tregua bajamos a lo levas, por este lado loco no coque te atrevas A meterte al laberinto del infierno, se ha llegado la hora y no creo que seas eterno Proloco un puro perro que a la hora de accionar no se la piensan pa detonar Tanto realidades, nunca falsedades, que me parto un rayo sin mis cantos no son verdades Sigo en el movimiento, Aztlan yo represento, los rappers del momento, si les duele lo siento Que sigamos en la cima aunque nos tiren envidia, porque nadie nos domina y ve que nos patrocina Maníaco diles como se hace esto, si sé que el bravo canta un tiro, yo no doy pretexto Yo, yo no doy pretexto, putos, de la B1 6, de la B1 6 No son nada, cabrón no se quemaman, se quieren poner, sabiendo que no alarman Sin piedad y sin tregua les vamos a llegar Llego y les cobro cuenta y se ponen a llorar